Se está corriendo el velo de ocultamiento de la corrupción, del abuso sexual, del atropello en la matanza de su intendente, que ahora contraataca, sinvergüenza, espinosa, contraataca, pero me parece que Lalo, toda la prédica empieza a dar frutos porque está expuesta a la matanza, ¿no? ¿Cómo te va, buen día? Lalo, que es referente a la oposición de la matanza. ¿Cómo te va, Lalo? Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Sí, es así, tal como decís, son años, más de 20 años del mismo poder oscuro que se sostiene en base al abuso de poder. En este caso, el abuso de poder lo ha llevado a, aparentemente, y según denuncia con mucho coraje esta joven, Melody, el abuso de poder lo ha llevado a creerse dueño de una mujer, como si fuera de su propiedad, hacerla ingresar como empleada municipal con un nombre trucho, y desde esa relación a las pocas semanas de estar trabajando, caerle en su casa una noche, y, bueno, y cometer abuso, ¿no? Esto es lo que está siendo procesado, ya no acusado, sino procesado el Intendente Espinoza. Un abuso de poder que se ha vivido con muchas caras, plata y billetazos para todos lados, en medios nacionales, en campañas electorales, en la compra de voluntades, que no salen de otro lado que no sea del bolsillo de los contribuyentes, ¿no? En este caso, en La Matanza, es un municipio casi parasitario del gobierno nacional, del gobierno provincial, por la poca idea, por la poca iniciativa para generar ingresos que hay, hace que la que se gasta Espinoza es de los argentinos, directamente, ¿me explico? Y eso lo hace hace 20 años, pero como decís vos, el velo se está cayendo. Hoy el país entero está viendo qué calaña de persona y de dirigente y de gobernante tenemos en La Matanza. Lalo, vos con tu humildad pintado, dices, Lalo, creo, nada más, de recorrerse de partidos que es una provincia, entonces te pregunto, estas semanas, yo pensaba esto, ¿no? A ver si coincidís. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo voy a La Matanza, a la plaza, rompo todo el césped, rompo los ornamentos, los monumentos, pinto, intento romper la legislatura de La Matanza, ¿sí? Cuando están sesionando por un tema de legislación local, me peleo con la policía de la provincia de Buenos Aires, escupo, incendio, tiro bombas, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Puedo hacer eso? Mirá, todavía hace, en pandemia, todavía no salíamos de pandemia, viene Kicillof con Berni y hacen un acto inaugurando 80 patrulleros, siempre inauguran 80 patrulleros, los mismos 80 patrulleros cada seis meses. Esos 80 patrulleros aparecieron en otros municipios. Sí, lo van llevando, lo van llevando, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en ese acto se presentaron, estando el ministro Berni, el ministro de Seguridad en ese momento, se presentaron cinco o seis papás de víctimas de inseguridad, con su cartelito hecho en cartulina, sin gritar, sin agredir, solamente diciendo, ministro Berni, queremos que nos reciba. La patota del intendente y policías que son mercenarios del intendente, los agredieron, los empujaron como a una cuadra, y a un padre que se quiso defender de alguna manera lo terminaron llevando detenido. Nunca agredieron a nadie. Cuando yo veo eso, me dirijo a la comisaría, yo no estaba en el lugar, me dirijo a la comisaría. ¿A vos te fajaron? Yo me acuerdo que a vos te fajaron. Y a mí me terminaron fajando adentro de la comisaría, exactamente. Me agarró una patota de policía adentro de la comisaría y cobré yo también. Entonces, esa es la respuesta de cómo ellos tratan las voces disidentes. Pero acá nadie rompió nada. Imaginate entonces cómo tienen ese doble discurso, porque después aparece un personaje de la matanza incendiando el auto de cadena 3. ¿Te explico? Lalo, vos me acuerdo cuando hablabas por las estufas, las instalaciones, las cloacas, el agua potable, el hacer del regimiento de bomberos, y yo esta semana Jorge Macri informó, 268 millones de pesos le cuesta la destrucción en la Plaza de los Congresos y la Plaza Moreno, de este grupo de energúmenos, alentados por los Moró de la Vida, los Valdés de la Vida, y los tipos que querían, esta vez se encontraron con Victoria, cortar otra vez la decisión de Senado de Son de Manuel, pero 270 millones de pesos, todo lo que se puede hacer con esa guita. Sí, hay que decir dos cosas, ¿no? Que ellos siguen teniendo la esencia que tienen, que son tipos que abusan del poder, que tienen un doble discurso, que mientras hablan de los pobres, se abusan de los pobres, de los recursos para los pobres, de los cargos públicos que tienen que gestionar soluciones para los pobres, que multiplican las tomas de terreno para después tenerlos de rehén, para meter ahí adentro de infiltrados y con el dominio y la gestión del territorio a los narcos, que con los narcos hacen caja para sostener a los punteros, la estructura política que después les hace la campaña, y todo un entramado que está intacto en la provincia de Buenos Aires, eso hay que decirlo. Pero por otro lado, son las últimas escaramuzas que pueden hacer en el escenario nacional, que evidentemente ya no tienen el poder de fuego que tenían. Me explico, por lo que decís vos, porque la vicepresidenta se plantó, el Senado sesionó, la ley se votó, y le pusieron, no un palo, le pusieron un tronco, un árbol adentro de la rueda al presidente y va avanzando igual, ¿no? Entonces el pueblo está aguantando lo que ellos intentan desestabilizar, y ahí sonaron. Y están agazapados, en la provincia de Buenos Aires están agazapados, pero sin respaldo popular. Si nosotros nos confundimos... No, no, terminame la idea, porque si a dónde vas, terminame la idea. Hay un diagnóstico que puede ser equivocado, Nacho. Si verlos gobernar la provincia de Buenos Aires es creer que son imbatibles, eso puede significar que más de uno se cague y no quiera dar la pelea acá. Y hay que traer la pelea acá, al conurbano, a la matanza, a la provincia de Buenos Aires. Porque si no nos hubiéramos dividido, como nos dividimos el año pasado, no los estaríamos sufriendo acá tampoco. Ah, nos comimos chocolate en la masita de píparo. Ah, dejate de joder. Yo no entiendo, la verdad que ese día... Algún día me lo explicarán. Nos comimos esa masita. Escuchame. Sí, hubo una cajita, una bandejita de masa de otra pipa. Me imagino, sí, me imagino. Ahora, Lalo, vámonos pasteles. Vos recorres la matanza todo el tiempo. La matanza y otros partidos. Sí, y no aflojás. Yo no aflojo, te llamo... Sos un columnista en mis programas. Y no voy a aflojar. Sí, sí, te agradezco mucho. Y vos sabés muy bien que está lista sábana, tiene frenado ficha limpia, tiene frenado extinción de dominio, pero baja la inflación, va a salir bases. Está cambiando el paradigma. Se está derrumbando la inflación, está cambiando muchas cosas. ¿En qué momento, digamos, vos qué recorres? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te pregunta de base? ¿Qué te dice de la inflación? ¿Y cuándo cambiamos para terminar con el tren fantasma de las listas? ¿Llegamos a las legislativas de medio término con otro paradigma o no? La gente con un dolor muy grande, con sufrimiento, con esfuerzo y con incertidumbre. Casi te diría que desde el vecino que está desocupado, depende de un plan del Estado, tienen la misma incertidumbre que un inversor internacional. Quieren que al gobierno le vaya bien y que pase, que cruce el Rubicon, ¿no? Que se consolide. Pero al mismo tiempo está temeroso de que lo volteen, sinceramente. Hay mucha gente que se asustó el otro día, que pensó que iba a haber el mismo efecto de cuando a Mauricio lo llenaron de piedra en el Congreso. Entonces, la gente está expectante, viendo una batalla, pero volcada a favor del éxito del gobierno. Eso no es poco en el conurbano, Nacho. No te creas en el conurbano incendiado, de gente que está pasando necesidad de todo tipo. Ver a la gente con esperanza para mí es... No lo veía hace muchísimos años. Esperanza, renacer esperanza en el conurbano profundo yo no lo veía hace muchísimos años. Y en este escenario de tanto dolor. Exactamente, vos no regalás nada. Y la última. Cuando empecemos el segundo semestre, comienza la recuperación. A mí me dijo el YPF, si sale RIGI va a ser un proceso incesante de hundimiento de inversiones. Los gobernadores vienen a pedir saquen el RIGI porque necesitan inversiones en la provincia. A los peronistas. Cuando eso suceda, ¿no? En el segundo semestre, cerquita del verano, con inflación derrumbándose, a lo mejor con más creación de fuentes de trabajo, de mayor oferta laboral, de capacitación que falta. ¿Cómo vas a caminar? ¿Cómo tenemos que caminar la provincia del conurbano para que no nos virlen las de medio término? Bueno, ahí yo creo que hay dos planos. Los que estamos en el territorio y los que comandan desde el gobierno. Yo creo que los que estamos en el territorio lo tenemos que hacer sin miedo y bien pegadito a la gente. Incluso cuando la gente tiene dramas que nosotros estamos lejos de poder solucionar porque no tenemos esos recursos, porque no somos ni intendentes, ni gobernamos, ni tenemos esas capacidades. Pero tenemos que estar al lado de su sufrimiento. Que la gente vea que no está sola y que somos nosotros quienes bancamos al lado de eso. Pero la otra es la del gobierno. Tiene que abrir el frente de batalla cultural del otro lado de la General Paz, meter la, empujar la boleta única para terminar con las listas sábanas y animarse, animarse a comerle el territorio a Isiló porque no muerden y porque, como te dije, lo mantuvieron por default, por errores no forzados nuestros, pero la gente ya no se lo cuanta más. Hay que avanzar con la libertad del otro lado de la General Paz. Pregunta bien con trampa. Los periodistas que vos conocés muy bien, los periodistas sobre todo, no los kineristas, los periodistas de siempre, ¿no? Que van a cruzar por la conducción de la Provincia de Buenos Aires con las elecciones en noviembre, creo. Esos empiezan, digamos, la ven, empiezan a... Viste que esos se van acercando a poquito y en un momento están caminando con vos. ¿Eso lo están viendo? Claramente, la ven, lo que pasa que hay hoy en los medios hay de todo, vos lo sabés mejor que yo, y hay mucha gente que está esperando condicionar al presidente de su lugarcito, ¿no? Si yo te ayudo y vos me pones una pauta, y si no te veo, te veo más loco, más despeinado, te veo que hablar con los perros y boludeces, y busco a ver por dónde te limo. Pero a nivel del conurbano pasa exactamente lo mismo. Puede ser que haya medios que se alivien con el presidente porque la vieron, pero todavía están haciendo caja con los varones del conurbano o con el gobernador ausente que tenemos en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, en el caso de La Matanza, este tipo tiene, debe ser impresionante, yo calculo que alrededor de 200 millones de pesos mensuales repartidos en todos los medios, en todos los medios nacionales, ¿no? Y ahí entran productores independientes, productores de programas, periodistas, conductores. ¿A mí no me han ido ahora? No, y porque creo que saben de tus valores, ¿no? Pero estamos hablando de, no te pongas en esa lista porque ahí está la gente que se vende, Nacho. Buenos horas. Dios me libre, ni los correos, me responde. Bueno, Lalo, vos sabés que nosotros no vamos a aflojar, yo creo que acá se viene un cambio más fuerte de lo que imaginamos. ¿Viste el abrazo de Georgieva del fondo con Mirey? Y la sonrisa, esa gente, todo lo del G7, no te da una sonrisa, sino no se te ríen. No se te ríen, te miren y nada más. Todos con sonrisa, el abrazo con Georgieva, el intercambio, los elogios para el plan, los 800 millones de dólares, el nuevo plan, el crecimiento, las expectativas de crecimiento para el segundo semestre, y un trabajo perfecto del equipo económico. Digo, por supuesto, hay que bajarlo a la gente, pero estamos en el rumbo de terminar con el verso, y él dijo, me van a tener que sacar muerto, dijo el presidente, para que yo genere fiscal. Sí, eso me parece que fortalece al presidente, pone otra vez a Argentina en una vidriera, hay que ver si nos compran, pero ya estamos en una vidriera, y todo el juego depende de que el presidente siga así, que no se atique, que no afloje, y que la gente lo siga bancando, ¿no? Sobre todo. Y nosotros, todos los que... Sí. No, no, todos los que... Termina eso. Porque te quiero preguntar... Todos los que estamos comprometidos con este cambio, tenemos que ser audaces, valientes, no achicarnos, poner el pecho igual que lo hace el presidente, cada uno en el lugar que nos toca. Ahora, ¿vos te vas a reservar para las del 26, o vas a luchar por una legislativa comunal o nacional en el año que viene? Porque no te podemos tener afuera. Bueno, eso, como igual que cuando me conociste, yo te dije, lo que convenga es lo que voy a hacer. Yo no tengo un problema con... Al contrario. Integro el lugar que crea mejor. Hay gente que te dice, mejor liderar para ingresar de concejal en la matanza, así nuevamente te ven en la cabeza de la lista de matanza. Hay otras que te dicen, tenés que expandirte hacia la tercera sección electoral, porque el conurbano necesita un liderazgo y hay que tener un papel y eso fortalece a la matanza. Yo lo que crea conveniente o lo que sea más útil, lo voy a hacer. Yo me la jugué entero en esto, Nacho, así que no tengo problema. Ya lo sé. Por eso, nosotros nos aflojamos, contá con nosotros humildemente con nuestras tribunas, porque se va a poner muy... Cuando no es el Código de Orrego, se va a poner muy interesante el segundo semestre y el verano. ¿Verdad? Estoy seguro. Lo que también creo es que a mayor crecimiento, mayor reacción va a haber, y tenemos, repito, cuando el viento se empiece a poner detrás nuestro y ayudarnos, no tenemos que olvidarnos ni un cachito que los orcos están agazapados, recuperaron municipios y están gobernando la provincia, y acá está el 3%, solamente en la matanza está el 3% de los votos nacionales y el 11% de la provincia de Buenos Aires. Y si la economía marcha, si el presidente se acomoda, si supera los intentos de desestabilizaciones nacionales, pero se olvida que acá está toda esta banda agazapada y multiplicando esclavos modernos todos los días, bueno, se está comprando una amenaza permanente. Hay que desactivar esta bomba. Hay que fumigar los focos de dengue populista que acá están intactos. Claro, claro, porque están dejando los huevos, ¿no? Mamma mía. Exactamente. Dios me libre. Exactamente. Hay que descacharrar el color humano. Hay que descacharrar. Esa la adopto, ¿eh? La tomo. Hay que descacharrarle con un urbano. Exactamente. Exactamente. Eso va a empezar con el PJ, ¿eh? Ojo. Eso va a poner interesante la lucha del PJ. Hay que desmaximizar, desmaximizar el PJ, ¿no? Sí, esos que se maten, que se maten. Pero el problema es que cuando esos personajes se matan, son como cuando escuchás la pelea de los gatos arriba de tu techo y se están reproduciendo, ¿me entendés? Menem. Carlos lo decía. Carlos lo decía. Carlos lo decía. Bueno. Yo voy a decir, ¿qué le pasó a los gatos? Y al otro día tenés más gatitos. Entonces, el tema es que no confiarnos, ¿viste? No confiarnos porque es cierto, el presidente, el gobierno, empieza a ver señales que, por suerte, y hay que celebrarlas. Hay que celebrarlas. Pero a mí me toca dar la mala noticia. Del otro lado era General Paz, donde hay 14 millones de almas. Sigue gobernando el enemigo. Es la línea de tu retaguardia. O sea, vos estás avanzando allá y por atrás te vienen intentando comer. Yo acá, no me la chico. Acabo, yo le presenté una denuncia penal a Espinosa sobre la denuncia de abuso. Todo el mundo me decía, vos estás loco. ¿Cómo vas a ver? Y hasta gente de la oposición no quiso firmarla. ¿Entendés? Está lleno de cagones. Pero el problema es que yo creo que es la hora. Es la hora de que nosotros, si la gente que está hecha pelota banca al presidente, ¿cómo nos vamos a bancar los demás? Los dirigentes, los referentes, todos los que nos quejamos, los que somos conscientes de un montón de cosas. Bueno, aquí para el frente. Y el presidente nos tiene que dar las herramientas. Yo no quiero que el presidente venga a pasear por el conurbano. Que empuje boleta única, que ya es medio gol. Con eso, ¿sabés? Es como un yenga que le sacaste la fichita, cayó. ¿Entendés? Y después, todos los que estamos en el territorio tenemos que caminar rincón por rincón, asentamientos o barrios ricos. No importa. Ir descacharrando. Ir descacharrando para que los huevitos del dengue populista desaparezcan. Contá conmigo, ¿sabés? En ese camino de descacharreo, Lalo. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre mañana. Igualmente. Para vos y... Yo charlo con vos como si estuviéramos hablando los dos solos, perdóname. Pero para vos y para todos los oyentes, que son un montón. Pero es que así hay que hacerlo con la gente del conurbano, hay que hablar así. Hay que hablar así porque así... Es el lenguaje nuestro. Si así hablamos, ¿por qué no hablar de otra forma? Si se entiende así muy bien. Así habla el presidente, además. Habla así. Bueno, te mando un abrazo, Lalo, y contá con nosotros siempre. Gracias, hermano. Que estén bien. Gracias, gracias. Lalo Creus, ex legislador de Juntos en La Matanza.